Le tiemblan las patitas a Norma Piña y es que, amigas y amigos, ya sabemos el resultado de las encuestas de la reforma al Poder Judicial. Hace unos instantes, Claudia Shembaun acaba de revelar lo que se viene en el futuro para Norma Piña y sus secuaces. Y es que sí, amigas y amigos, el pueblo habló y obviamente está respaldando la postura de echar abajo ese poder corrupto mañoso y cambiarlo por uno que realmente sea representante del pueblo. Arrancamos, amigos, con la información y es que muy temprano, Mario Delgado, el presidente de Morena, le entregó a Claudia Shembaun los resultados de las encuestas nacionales sobre la reforma al Poder Judicial. Y esto, amigos, por supuesto que se volvió tendencia, se viralizó porque, ojo, se estará marcando un antes y un después en el ejercicio del derecho y de la impartición de justicia en nuestro país. Pues todos estábamos esperando esta rueda de prensa de la doctora Claudia Shembaun para revelar qué fue lo que opinó el pueblo de México y hoy, amigas y amigos, hace unos instantes, pues da a conocer lo que ya esperábamos. Se viene la reforma al Poder Judicial y sí, amigas y amigos, a Norma Piña ya le empezaron a temblar las patitas porque este cambio va en serio. Ya estuvo bueno que los jueces mañosos y corruptos se pasen con el pueblo. Veamos lo que reveló Claudia Shembaun en esta rueda de prensa, que, ojo, amigas y amigos, los datos son un porrazo, un golpazo de realidad a la oposición. Aquí están los resultados, adelante. Entonces, la primera pregunta fue, el presidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta electa Claudia Shembaun están proponiendo una reforma al Poder Judicial. Antes de que yo se lo mencionara, soy el encuestador, usted estaba enterado de esto, entonces, en la encuesta de las eras, el 51% está enterado, el 49% no. En la de ENCOL, el 45% estaba enterado, el 54% no. Y en la comisión de encuestas, 48% sí y 51% no estaba enterado. Adelante. Por lo que usted sabe o ha escuchado, ¿qué tanta corrupción existe en el Poder Judicial? Esa es la segunda pregunta. Se decidió entre las encuestadoras esta… la metodología fue decidida entre ellos. Todos los ministros, magistrados o jueces son corruptos, en la primera el 20% lo considera así, en la segunda el 17% y en la tercera el 15%. La mayoría, 38%, 44% en la siguiente encuesta, en la de ENCOL y en la comisión de encuestas, 40%. Pocos, pocos, 26%, 31% y 34% y ningún ministro magistrado, tan solo 5% en el de las eras, en ENCOL 4% y en la comisión de encuestas, 2% y no sabe, no contestó, 11, 4 y 9%. En la que sigue. ¿Cómo cree usted que deben ser elegidos los ministros de la Suprema Corte? La primera opción por elección del pueblo de México, la segunda por la Cámara de Senadores y la tercera no sabe, no contestó. Por elección del pueblo de México, 68%, 75% y 75%. Por la Cámara de Senadores, 25%, 21%, 18% y no sabe, no contestó, 7%, 4%, 7%. Adelante. ¿Y cómo cree usted que deben ser elegidos los magistrados y jueces del Poder Judicial? Por elección del pueblo de México, 68%, 73%, 75%. Por el Poder Judicial de la Federación, 24%, 23% y 19%, no sabe, no contestó, 8%, 4% y 6%. Adelante. Reforma al Poder Judicial, reforma al Poder Judicial, ¿usted estaría de acuerdo o en desacuerdo con la creación de un órgano independiente del Poder Judicial de la Federación que vigile, investigue, que vigile, investigue, sancione a los ministros, magistrados y jueces que incurran en alguna faga alta o en actos de corrupción? 87%, 85%, 89%. En desacuerdo, 9%, 8% y 7%. Adelante. Y por lo que usted sabe o escuchado, considera que es necesaria una reforma al Poder Judicial, 77%, 83% y 81%, dependiendo de la encuesta, contestó que sí y 14, 13 y 12% contestó que no. Listo. Adelante. ¿Es la última? Pues ese es el resultado y está en el número de entrevistas efectivas. ¿Qué considero yo relevante? Ya que cada quien haga su análisis de los resultados. ¿Son más personas o el porcentaje de personas que está de acuerdo? Nosotros ganamos la elección con el 59%. Más del 59% considera que es necesaria una reforma y más del 59% está de acuerdo con que haya una elección directa. Estas encuestas son información, no tienen ningún otro objetivo más que información, salió aquí en esta conferencia, lo planteamos y este es el resultado. Ya se las vamos a, o se van a subir a alguna de las plataformas, no en mis redes sociales, sino yo creo que corresponde a Morena, que es quien hizo la encuesta, si quieren, terminando la conferencia. Pues ahí está, amigas y amigos, Claudia Sheinbaum revelando que el pueblo de México acepta y apoya esta reforma al poder judicial, algo que no nos debe de sorprender, porque los que han tenido la oportunidad o la necesidad de acudir al poder judicial se darán cuenta, amigas y amigos, lo corrupto y mañoso que es este poder, que solamente traiciona a las y los mexicanos, el presidente hoy de nueva cuenta habló también de esta reforma al poder judicial y para que vean la diferencia, quién es quién, el presidente también dio a conocer que se debe de contemplar la protección para los jueces, magistrados y ministros, porque hay jueces buenos que tristemente por la violencia que se vive en nuestro país generada por el comandante Borolas, pues ha sufrido amenazas y hasta violencia física en contra de él y de o de su familia. Por eso, amigos, es que debemos de contemplar cualquier aspecto y sobre todo apoyar a esos jueces que sí están comprometidos con la patria. Este video que tenemos en pantalla se está viralizando porque también, pues, hay que hablar con la gente que está en la calle para ver su opinión y fíjense ustedes lo que dice la gente sobre la reforma al poder judicial. Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum. Oiga, ¿se enteró que ella propuso una reforma al poder judicial? Sí, cómo no. ¿Y cómo ves? Muy bueno para que esto se acabe con los jueces corruptos de la judicatura, que ya se vaya para abajo y que el pueblo sea el que mande, no que nos manden ellos, mandar nosotros quienes van a ir a ocupar esos cargos. ¿Usted estaría a favor, jefa, de que se puedan elegir a los jueces y magistrados mediante voto popular? Sí. ¿Por qué? Pues pasa como en las elecciones, ¿no? Votamos por las mejores opciones. ¿Y está usted enterado de la reforma al poder judicial? También. ¿Nos puede contar un poquito? Creo que es necesario y se requiere actualmente, precisamente porque ha intervenido mucho la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación a la libertad de muchos de los responsables que en antaño cometieron tantas estropeías contra la Nación. ¿Y tú votaste por ella? Sí. ¿Cuando votaste por ella también votaste por la reforma al poder judicial? O sea, ¿estabas consciente de que votabas por ella? Sí. ¿Y qué opinas de los jueces y los magistrados? Que es un sistema muy corrupto, que creo, considero que sí necesita reformarse. ¿Pero por qué dirías algo como eso? ¿No sientes que la justicia en México es pronta y expedita? No. ¿No? No, definitivamente no. Yo voté por ella. Ah, usted que votó por ella. ¿Sabe usted algo sobre la reforma al poder judicial? Sí, va a ser por elección popular, no designado por el presidente o los ministros, sino va a ser por elección popular. Y eso me parece muy bien, es parte de la democracia. Un 5.9 millones de pesos en transporte, 14.8 millones de pesos, gasolina, 4.8 millones de pesos, uniformes, 2.5 millones de pesos, lavandería, 27.8 millones de pesos, telefonía, 1.5 millones de pesos, comida, 26.2 millones de pesos. Y todo eso lo paga la gente y el pueblo. Pero al final, amigas y amigos, ¿ustedes qué opinan? Déjenmelo aquí abajito en los comentarios. Por lo pronto, ya se viene un cambio rotundo, un cambio completo y un triunfo de la transformación. Con estas encuestas que ya estoy viendo a los opositores relinchar, ya estoy viendo a Norma Piña chillar, pero al final lo importante es que se cumpla la voluntad del pueblo. Yo soy Pepe Ramiro y sí nos vemos hasta la próxima.